¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar... Bueno, vamos a hablar, no, vamos a jugar, vamos a hacer un gameplay. Hace... Hago poquitos gameplays, la verdad. Suelo dar siempre información, suelo dar siempre cositas. Ayer os subí un vídeo del Budokai 1 en HD de la Play 2, que fue realmente increíble. Tengo un vlog preparado para ustedes, tengo bastantes cosas, pero hoy vamos a hablar y a jugar... Bueno, de Pikón, del DLC número 12. No hemos hecho una review de este personaje en condiciones, os hemos enseñado la habilidad de Pikón, pero no hemos hecho una review y yo creo que deberíamos de hacer un combate, ¿no? Un combate... Creo que podría estar bastante bien. Eh... Podría ser bastante increíble. Y tener cuidado porque os voy a subir también un vídeo del Dokkan Battle. No sé si hoy o mañana, ¿vale? Voy a empezar a subiros guías del Dokkan Battle, enseñándoles un poquito, pues bueno, pues mi perspectiva y lo que yo opino y lo que yo creo que haría falta en el Dokkan Battle o que se debe de hacer en el Dokkan Battle para gente no experimentada. Recomiendo que me sigáis en el Instagram oficial y personal y en el Twitter oficial y personal. Lo tenéis en la descripción y en el Twitch. Y ahora vamos a enfrentar... Mira a mi personaje como mira a Oshi. ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué quieres, bro? ¿Qué quieres, bro? Esto es acoso, ¿eh? Esto es acoso. Ja, ja, ja. Esto es acoso, bro, tío. Esto es acoso, bro. 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 Bien, me he ido a entrenamiento. No quería irme a entrenamiento. Creo que os debo un combate y un combate entre Pikuhan y Songeku. Creo que estaría bien para rememorar lo que habéis visto en el principio del vídeo, esa intro tan espectacular. Desde aquí quiero dar las gracias a DanielDH97 por esos 550 bits en el canal de Twitch y esa suscripción. Te llamas la bolita de dragón, bro. Ya somos 16.013 en el canal de Twitch, cosa que realmente es increíble porque me estáis siguiendo cada día más gente y más y más y más y más. Y estamos disfrutando de un montón de juegos, ¿no? Estamos disfrutando... Hemos disfrutado del Uncharted 1, nos pasaremos el 2, el 3 y el 4. Hemos disfrutado también de lo que viene siendo... O vamos a disfrutar del Ratchet & Clank, el reboot, que está bastante bien. Y eso es bastante épico, bastante épico, por así decirlo. Bien, yo voy a seleccionar a Pikuhan, solo está esta ropa, habilidades de Pikuhan, hipertornado, disparo ardiente, combo de ondas de energía, carga máxima, Mabakusenko inverso, destello de trueno y onda explosiva. Y lógicamente, me gustaría enfrentarlo a Goku, ¿vale? Pero con el halo. A ver si es posible tener un Goku con el halo. Este estaría bien. Tiene el Super Saiyan, aunque este me mola más. Este me mola más. Falta que los personajes se transformen, ¿eh? Mapa. Es que mapa... Yo me iría al planeta sin nombre. Porque es el más parecido, pues bueno, al torneo aquel, porque... Es que aquí faltan mapas. Aquí faltan mapas, gente. Aquí faltan realmente mapas. Vamos a jugarlo aquí y así vemos un poco una review, un showcase de este personaje realmente increíble. Que es brutal. Las capturas de pantalla son... Podrían haberle puesto... Podrían haberle puesto a Picón sin el traje cuando se quita la... Madre mía. ¡Qué combate! ¡Más atrevido! ¡Más atrevido! Vale. Vale, me da miel ahora. Voy a tirar la habilidad al límite. ¡Uy! Si le llego a dar. Si le llego a dar con esa... Le hago pupa, ¿eh? ¡Hala! Esa está buena, ¿eh? Me ha dado. Buen combate, ¿eh? Buen combate. Combate bastante digno de un... Oponente realmente brutal. Molaría que Goku se transformase... En Super Saiyan. Pero como no lo va a hacer... Buena esa, ¿eh, Goku? ¡No le he dado! No le he dado ahí, ¿eh? ¡Ay! Quería hacerle ahí un combo wombo. Y por culpa de hacer el mameluco... Vale, me ha cogido él. Quería hacerle un combo de agarre. Algo que tendrían que mejorar en el... Tenkaichi 3, si es que sale... Es que, por favor, cuando cargues la energía... Y dejas de cargar energía... No tener ese desfase de tiempo que tenemos, ¿no? Por así decirlo. Macho, hay un... ¿Le he dado? ¡No le he dado! ¿Qué? ¡Eh! Hemos acabado súper bien. Hemos acabado súper bien el combate. Pero os quería enseñar ese showcase de Picón... Que me ha parecido entretenido. Me ha parecido entretenido jugar con este Picón. Me parece realmente... Oye, increíble. Me parece un personaje bastante dinámico. Un personaje que te da vidilla, ¿no? Te da esa cosita. Te da vidilla. Eso me gustan los personajes. Eso me gusta. Me gusta. Me gusta mucho, ¿no? Chicos, os debía esta review de Picón. Os enseñé a topo. Se vienen muchísimos más vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero el DLC 12 yo lo recomiendo, ¿no? Lo recomiendo. Si le dais muchos likes a este vídeo y llegamos a los 1000 o a los 900... Probablemente sorte un DLC 12. Para uno de vosotros, ¿vale? Vamos a mirar qué hay en la tienda. Tenéis el evento de... Vale, lo tenemos todo. Tenéis el evento de Yamcha, ¿vale? Donde podéis conseguir la ropa de Bulma y la ropa de béisbol de Yamcha. Yo subiré un vídeo con las recompensas y todo eso, ¿vale? Lo tenéis ahí. A mí no me han dado todos los diseños, creo, de pantalla. Pero algunos hemos conseguido que están bastante bien, ¿vale? Así que nada, chicos, lo he dicho. Podéis jugar y podéis hacerlo con el Xenoverse 2 Little. No hace falta que hayáis comprado el Xenoverse 2. Con la versión gratuita podéis jugar este evento. Como siempre, si me seguís en el Twitter personal y oficial, lo tenéis en la descripción. No os perderéis ninguna noticia respecto a Dragon Ball. Si me seguís en el Instagram oficial y personal, llegaremos a los 10.000 juntos, ¿vale? Y deciros que es un placer estar aquí con ustedes. Y es un placer compartir estas aventuras aquí en Dragon Ball junto a vosotros. Seguidme también en el canal de Twitch para más directos por las noches. Y nos vemos en un nuevo directo esta noche y con más vídeos de Dragon Ball. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.